¡Suscríbete al canal! No sé yo qué tal se nos dará, porque... bueno, exceptuando a Hidasama, que está un poquito tocado, el resto de mis Pokémon están... están bien de salud, así que no creo que tenga ningún problema. Por cierto, ¿os habéis fijado en estos árboles? Parece que tuvieran un chocho ahí en medio. No, lo siento, lo siento, tenía que decirlo. Bueno, vale, vamos a irnos hacia arriba. Vale, ahí tenemos a más miembros... bueno, era solamente una miembro, una chica del equipo Vapor. Pero antes voy a irme por aquí, por la zona izquierda. A ver si hay algo... ¡Ay, mira! Puedo pasar por aquí. A ver... ¡Hostias! No hay sonido. Se ha ido el sonido de... Del juego cuando he entrado aquí. ¡Ay, madre! Verás tú. A ver si va a haber aquí algún Pokémon... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Verás tú. Ah, pues no. No, no hay ningún Pokémon. Iba a decir... A ver si me va a salir algún Pokémon legendario y eso demasiado fuerte y... Encima no voy a poder capturarlo. Pero no, no, no hay... Todavía de momento no hay ningún Pokémon aquí. A lo mejor más tarde en el futuro... Me paso y capturo al Pokémon legendario que supuestamente está aquí dentro. Pero de momento no hay ninguno. Vale. Pues entonces vamos a pelear contra esta chica... Que nos está aquí esperando de forma traicionera. Así que vamos para allá. ¡No llegarás a la cima! Ah, ¿no? Espera y verás. Vale, esto se... Se buguea de nuevo. Así que vamos a darle al turbo a ver si aparece... Ahí está. Vale. Vale, me parece que esto va a ser como... Como en el episodio de ayer. Eh... Me sacará un cadabra. Un... Carter Boar. ¿Y el otro cuál era? Que no me acuerdo. Eso, eh. Ahí está, Carter Boar. Seguimos con Lloram. Vamos con Lanzallamas. Lo matamos... ¡No! Lo matamos de un golpe. Me cago en la leche. Ahí encima tiene el puto pistola de agua. Y encima tiene el puto pistola de agua. Pero ¿por qué no lo has vencido de un golpe, Lloram? ¡Por Dios! Bueno, vamos con Magma Surf. Y ahora sí. Debilitado este puñetero Carter Boar. Vale. Eh... Ahora me saca otro cadabra. Vamos a seguir con Lloram. No. Seguimos con Lloram. Vamos con Lanzallamas. Debería caer este cadabra. Debería de caer. Debería de caer. Ahí está. Muy bien. Adiós este cadabra. Y ahora me va a sacar un Lopuni. Vale. Vamos a seguir con Lloram. Vamos con... ¡Ay! Mierda. Que no me quedan más pepes para Lanzallamas. Maldición. Bueno, pues vamos con Magma Surf. Es igual. Y deberíamos vencerlo de un golpe. Deberíamos. ¿Cómo me jode cuando se queda con un puto pepe de mierda? Bueno, vamos a rematar con cuchillada. Y ya está. Tomar por culo. Ahí haces el golpe crítico. No puedes hacerlo antes con el Magma Surf, ¿no? Anda que... Bueno, ya está. Vencemos a la chica esta del equipo de vapor. ¡Cratus te pondrá en tu lugar! Pues vale. Mira lo mucho que me importa. Ah, mira. Por aquí también podemos pasar. Por aquí también podemos pasar. Vale. Pues vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Vale. Para mí que esto va a ser lo mismo que en el anterior. Sí. Otro pedestal sin ningún... Sin ningún Pokémon legendario. Me da a mí... Me da a mí... No conozco el final de este juego, ¿vale? Pero me da a mí... A lo mejor me equivoco. Pero me da a mí que luego más tarde... Porque hay dos... Dos pedestales. Me da a mí que luego cuando terminamos la liga Pokémon y eso... Aquí... En este monte se va a poder capturar... A Zekrom y a Reshiram. Porque están... Porque han venido aquí para capturar estos dos Pokémon legendarios. Y hay dos pedestales. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Es que huele... Me huele bastante a que aquí es donde puedes conseguir a Zekrom y a Reshiram. Creo, creo. A lo mejor me equivoco. Pero creo que sí. Vale. Vamos a irnos hacia arriba. Uy, uy, uy. Vale. Ahí está... Cintia con... Con Terra, me parece, peleando... Ahí a muerte. Vale. Voy a poner a Swamper el primero porque no me fío. No me fío un pelo. Y Swamper es el Pokémon más poderoso que tengo ahora mismo en el equipo. Así que vamos para allá. A ver qué nos dice. Cintia. ¡Rápido! ¡Derrota al equipo a Porr! Ah, no, está Shirlay. ¡Ja, ja! ¡Estoy a punto de derrotar a la campeona de Shino! No creo que puedas con ella. Uy. ¡Uy, lo sabía! Lo sabía. Ahí están. Zekrom y Reshiram. Míralos. Madre mía. La que se va a liar aquí. La que se va a liar aquí... Ah, mira. ¿Puedo pasar? ¿Ah? Ay, coño. ¿Puedo pasar a través de ellos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! No me hacéis nada, no me hacéis nada, no me hacéis nada, no me hacéis nada. Bueno, venga, vamos a hablar con el Menda este. Vale. Le hablo y me mira para atrás. Me da la espalda, no me quiere. En fin. Bienvenido, joven. Cintia mandó a alguien a desafiarme, pero no pensé que fueras un mocoso enano. Los dos Pokémon Dragón ya despertaron y creo que podré atraparlos. Pero antes, voy a destrozarte como el insecto que eres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Vegetta! Lo digo por como me llamo insecto. Bueno, esto se buguea. Vamos a darle al turbo. ¡Ay, Dios mío! A ver qué me sacas. Vale. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Un hundum que es de tipo siniestro y fuego. Pues, perfecto. Vamos con Swamper a muerte con surf. ¡Ay, mierda, qué más rápido! Bueno, me hace desfinta, pero no creo que me haga mucho. ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¡Golpe crítico! ¡Qué hijo de puta! Pero ¿cómo me puede quitar tanto con el finta? Aunque me ha hecho crítico. ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Ay, la madre que lo parió! Vale, ahora me va a sacar a Umbreon. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos con Hidasama. Que por algo nuestro... Nuestro Pokémon lucha, predilecto. Vamos con Demolición a muerte. Vale, somos más rápidos. A ver si por lo menos le quitamos más de la mitad de la vida. Vamos, 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 vamos. ¡Joder! No le quitamos la mitad de la vida. Me cago en la madre que lo parió. ¡Rayo confuso! ¡Qué hijo de... ¡Perra! ¡Qué hijo de perra! Gira, por lo que más quieras, no te hieras a ti mismo. No te hieras a ti mismo, por Dios. No te hieras a ti mismo. No te hieras a ti mismo. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Bien! 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 ¡Perfecto, Gira! ¡Perfecto! ¡Otro! ¡Le dejamos con un puto PS! Vale, mal de ojo. No podemos escapar. Vamos a probar con fuerza. Ya verás como esta hija... No, perdón. Este hijo de puta, porque es un tío... Verás como este hijo de puta le pone ahora el restaurado todo a Umbreon. Verás. 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 Vamos con fuerza. No. No te hieras. No te hieras, Gira. No te hieras. ¡Bien! 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 ¡No se hiere! Ahí está. El fuerza lanzado y a tomar por culo este puto Umbreon. ¡Hala! ¡Que te jodan! Bien hecho, Gira. Bien hecho. Vale, ahora vamos a sacar a Flygon. Flygon... Que es de tipo tierra volador, me parece. Vale, entonces vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a poner a Swampert. Aunque me la voy a jugar bastante, porque está bastante tocado nuestro Swampert. Espero que este Flygon no tenga ningún ataque demasiado fuerte que pueda vencer a Swampert. Espero que no, espero que no. Porque si no, lo vamos a tener bastante jodido. Vamos a ponerle primero protección a Swampert, por si acaso. A ver que nos puede lanzar. A ver. Bucla Arena. Vale, vale, vale. Bucla Arena... En todo caso, el Bucla Arena no nos habría hecho mucho daño y encima se recupera con restos otra vez. Swampert, así que perfecto. Vale, vamos con Surf. A ver con... Chirrido. Uf. Cuidado ahora con Chirrido. Cuidado ahora con Chirrido, que nos baja bastante la defensa. Vamos con Surf. No creo que lo matemos de un golpe. Vamos ahí, vamos ahí. No. Ni de coña lo matamos de un golpe. Uf. Bueno, me la voy a jugar. Vamos con Surf de nuevo. Espero que el próximo ataque que lance Flygon a Swampert no lo llegue a matar. Espero que no, espero que no, espero que Swampert lo aguante bien. Y con un Surf bien lanzado, vencemos a este Flygon. Así que vamos para allá. Bucla Arena. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No debe quitarnos mucho. Vale, no nos quita mucho. Vale, perfecto. Vamos con Surf. Y ya, en principio, este Flygon debería caer. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. ¡Perfecto! Ahí está. Adiós a Flygon. Muy bien, Swampert. ¡Perfecto! ¡Ay, coño, que le queda un Pokémon! ¡Ay, mierda, que le queda otro Pokémon! Un Salamence. Uf. Salamence. Salamence es de tipo dragón volador. Uf. Salamence tipo dragón volador. Estoy jodido, chicos. Estoy jodido. Madre mía. Madre mía, madre mía. ¿A quién pudo? A Meganio no lo puedo sacar porque es de tipo planta. Y... Y además... Es de tipo planta y los ataques tipo planta no le harían poco o nada a Salamence porque es de tipo dragón y tipo volador. Yoram... Yoram... Como que tampoco. Hirasama peor todavía porque es de tipo lucha. Y Dragonair es de tipo dragón. Y como este Salamence tenga enfado o algo... La jodemos. Vale. Vamos a ver un momento los datos de Meganion a ver que tiene. Vale. Pantalla de luz. Vale, lo siento, pero me tengo que voy a seguir con Swamper. Ahora le pondré una hiperpoción o algo. Porque es que... Uf. El Nudlock está peligrando ahora mismo, chicos. El Nudlock ahora mismo está peligrando bastante. Vamos con Surf a ver cuánto le quitamos. Uf. Encima amarrado. ¿Pistola de agua? ¿En serio me lanza un pistola de agua? Uf. Pero me quita bastante, eh. Me quita bastante el pistola de agua. A ver cuánto le quitamos con... Joder. Pff. Una puta mierda le quitamos con Surf. Vale. Se recupera con restos. Voy a tener que... Recurrir a una hiperpoción. Porque es que de verdad no... Uf. Vale. Me sigue lanzando pistola de agua. Nosotros nos recuperamos con restos. Algo es algo. A ver. Vamos con Surf. Es que con... Con Hidropulso menos le voy a hacer. Menos le voy a hacer. Con Disparo de Lodo no le voy a hacer nada porque es volador. Así que vamos a utilizar los Surf que tenemos con... Uf. Y encima ahora Premonición. Y encima ahora Premonición. Me cago en la madre que lo parió. Bueno. Bueno. Al menos Swampert se va a ir recuperando poco a poco con restos. Vamos con Surf otra vez. No hace Premonición pero falla porque... Vale. Sabemos que Salamence tiene pistola de agua. Premonición. Ya nos ha mostrado dos ataques. No sé cuáles serán los otros que tenga. Y ahora nos va a golpear con el Premonición. Ahora en el siguiente turno nos va a golpear con Premonición. Así que cuidado. Cuidado ahora con Premonición. Vamos a hacerle protección a Swampert. A ver por si acaso que nos puede lanzar ahora Salamence. Vale. Puño Cometa. Vale. Vale. Ahora nos lanza Premonición. Vale. Sabemos que tiene Puño Cometa. Pistola de agua. Y Premonición. El otro ataque no sé cuál puede ser. Así que... Vamos a seguir con Surf. Que nos quedan solo tres Surf. Ahí está el Puño Cometa. Hostia lo que nos quita el Puño Cometa. Hostia lo que nos quita el Puño Cometa. Uf. Nos ha dado solo dos veces. Menos mal. Menos mal. Menos mal. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Bien! 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 ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Uf! Yo pensaba que necesitaríamos dos Surf más para vencerlo. ¡Pero sí! ¡Sí! Hemos conseguido vencerle con otro Surf más. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que he sufrido en este combate con este Salamence de mierda. ¡Madre mía! Pensaba que me iba a matar a Swamper con el puto Puño Cometa. ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Que solamente me ha golpeado dos veces. Swamper ha logrado aguantar. Y hemos vencido a sus putos Salamence. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, lo importante es que hemos vencido finalmente al líder Kratos. ¡Qué hijo de puta! En fin. ¿Cómo? ¡Sí! Que te he vencido, macho. No sé cómo, pero he logrado vencerte. En fin. ¿Cómo puede un insecto derrotarme? Vale, empieza a haber un terremoto o algo. Empiezan a pelear los dos Pokémon Dragones. Reshiram. ¡Re, re, 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 re! Y Zekrom. ¡C, c, 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 c! Empiezan a hacer lo mismo que Howe y Lucia. Empiezan a... A pegarse mutuamente. ¡Toma! Pues toma tú. Te pego yo a ti. A base de saltitos. Pues yo también te pego a ti. Te pego y me voy saltando. Reshiram igual. Bueno, ahora Zekrom. Porque Zekrom es el negro y Reshiram es el blanco. Toma, toma y toma. Pues ahora te pego yo a ti también. Y ahora debería aparecer Arceus. Arceus. Ahí está. Eso es. Aparece Arceus haciendo arc, 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 arc. Y hace que empiece a hacer como una especie de danza alrededor de Zekrom y Reshiram. Y ambos Pokémon se marchan. Arceus dice arc, arc, arc. Y creo que nos va a volver a borrar la memoria. Creo. No, Arceus se marcha también. Otra vez Arceus. Parece que se debilita cada vez que frustran nuestros planes. Bien. Tengo una idea. Equipo vapor retirada. Y se retiran como de costumbre. Entonces Cintana me dice. Muchas gracias Alex. Te lo agradezco mucho. Ahora tengo que irme. Espero que nos veamos pronto. Ah, y te vas así sin más. Pues muy bien. Vale. No, espera. Aquí. Uf. Vamos a poner a Yoram ahora el primero. Porque nuestro Swamper está hecho mierda ahora mismo. Y temo por la vida de él. Así que lo dejamos ahí. En zona segura. Vamos a seguir entonces ya de aquí. De este monte. Y salimos ahora al monte Winter. Así que vamos a ponernos ahora una... Un Max Repelente. Aquí está. Usar. Eso es. Para que no nos salgan más Pokémon salvajes. Y salimos de aquí. O ponemos... Vamos a intentar salir de aquí. Vale. Tenía que ir ahora... Espera, 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 espera. Creo que estoy yendo al revés. Creo que estoy yendo al revés. Creo que estoy yendo al revés. A ver. O no. No, 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 no. No debo de ir... ¿Debo de ir bien? ¿Qué lío me estoy haciendo? Me estoy haciendo la Pitch un lío. Bueno. Y encima el Repelente ha dejado de ser efecto. Vamos a poner nosotros Repelente. Menos mal que tengo... Repelentes para dar y regalar. Vamos a salir. Vale, 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 vale. Ya me acuerdo. Quita. Ahora tengo que irme por aquí arriba. Y encima aparece Gol. No me jodas, macho. No me jodas, no me jodas. Madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, chicos. Con esta... Inesperada visita de Gol. Vamos a dejarlo aquí. Porque ahora de momento me da bastante miedo ir hacia donde está Gol y enfrentarme contra él. Porque me enfrentaré contra él. Lo veo venir. Así que, chicos. Vamos a dejar este... Este gameplay aquí por hoy. Mañana continuaremos el viaje y me enfrentaré contra Gol. Inevitablemente. Qué remedio. Con su Amper... Con la vida bastante tocada. No sé yo si tendré que ponerle una... Una super poción o algo. Porque... Como... Como tenga que utilizarlo... Uff. Lo veo bastante chungo. En fin, chicos. Nada más que decir. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado de este vídeo. Si así ha sido, como siempre digo. Hacedmelo saber. Regaladle un me gusta a este vídeo. Es gratis. Suscribíos también al canal para ver más vídeos como este. Y estar al tanto de los próximos vídeos que vaya subiendo más adelante. También os invito a que me agreguéis a Twitter para poder charlar conmigo. Y así, pues... Charlamos entre todos y pasamos un rato divertido... Hablando y comentando las cositas. Bueno, ahora sí que sí, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.